Por falta de mantenimiento en el barrio y también por las ratas. De tanta basura que hay en el barrio se están juntando muchas ratas, hay muchas casas que ya se han metido ratas. Una de las casas es la mía también. Así que está bastante complicado el tema. ¿Ha traído la problemática hasta el municipio? ¿Ha sido atendido? Ya tuvimos tres o cuatro conversaciones, dos con la intendenta, dos con el señor Atapoff, pero no hemos recibido respuesta. Esta respuesta hemos recibido, no te voy a decir que no, pero simplemente una pintada de cara por el barrio. ¿En concreto no ha pasado nada? Nada, absolutamente nada. Y me dijo también Atapoff que era imposible que lo hagan. O sea que tomé esta actitud de venirme acá con este cartel porque ya me cansé de mandar notas, que aparte las notas se pierden, no te dan respuesta ni por escrito ni verbal. Es un sacrificio para encontrar a cada persona cuando la venís a buscar. Así que tomé la decisión esta de venirme y pararme con el carterito hoy. ¿Y en las sucesivas reuniones que tuvieron, cuál fue la actitud del municipio para con el reclamo de los vecinos? No, vos cuando venís a una reunión ellos tienen muy buena actitud. Ellos te dicen, sí, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, tranquilo, que te mandamos las máquinas, los camiones, esto para atrás, lo vamos a limpiar, lo vamos a limpiar, pero bueno, lo peor es que tengo una escuela a 20 metros de un basural clandestino. Eso es lo que más preocupado me tiene. Y hay muchas casas viviendo cerca de las ratas, o sea que es bastante complicado el tema. ¿Puntualmente cuál es el pedido que se hace desde el barrio? Una limpieza general del barrio, un trabajo una sola vez al año, como se tiene que hacer, con las calles como corresponde, las veredas bien marcadas, no tenemos veredas, no tenemos una calle que transite la gente, tenemos personas discapacitadas, gente en silla de ruedas que no puede transgenerar por las calles, los colectivos son otra cosa, son muchos los problemas que hay dentro del barrio. Sin ir más lejos, los colectivos no pasaron en la mañana hasta las 8 y 20. Gracias.